Para hacerle frente a esta emergencia sanitaria, el sector salud federal que engloba al IMSS, el Issste, el Insabi, Pemex y las Secretarías de Salud de la Defensa Nacional y de la Marina, tiene disponibles 356 unidades médicas de terapia intensiva, 2,446 camas de terapia intensiva, 9,071 camas de emergencias, 5,523 ventiladores mecánicos, 1,040 ambulancias y 9,090 monitores. En este momento necesitamos acelerar el proceso de reclutamiento, por lo que invitamos a personal de salud de las distintas especialidades señaladas en la imagen a que atienda la convocatoria y se comprometa con el futuro de este país.